Todo el mundo quiere tener una wallet de solo lectura, es decir, una wallet como la de Ledger, que cuando tú abres el software de Ledger, tú ves lo que tienes, pero si tú no enchufas el Ledger, tú no puedes hacer transacciones. Entonces, está bien porque tú lo puedes controlar, pero si te roban tu teléfono móvil con todas tus wallets que tienes seguro, seguro que la mayoría tenéis las claves ahí metidas, oye, pues no pasa absolutamente nada. Primero, porque son wallets solo lectura y segundo, porque no hay claves privadas y no hay absolutamente nada adentro. Y esto es lo ideal. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ay, amigos, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a verlo primero en la computadora. ¿Se puede hacer en el móvil? Sí. ¿Vamos a ver cómo se hace en el móvil? Sí. ¿Cuándo? ¿Hoy? No. Mañana. Pero con un... Vais a flipar, vais a ver. También, transacciones offline. Es decir, ¿puedo yo tener mi monedero continuamente sin estar jamás, nunca, conectado a internet, pero sin embargo transaccionar con él y firmar transacciones? Sí. Es decir, ¿puedo tener un ledger gratis? Sí. ¿Puedo tener algo más potente que un ledger? Sí. ¿A lo que vamos a ver hoy se le puede sumar un plus de seguridad? También. Es decir, podemos tener dentro de un pendrive, ¿vale? Tenemos un pendrive y dentro de él, ¡pum! Ponemos un sistema operativo y cargamos nuestra wallet. ¿Eso se puede? Sí. ¿Vale? Y lo chufamos solamente en un ordenador offline cuando vayamos a firmar una transacción. Ya está. Es un poco lo que hacemos casi, casi, casi con el ledger, pero bueno, dándole una vuelta más de seguridad, ¿vale? ¿El ledger es malo? No, no, no. El ledger es cojonudo y es cómodo. Pero hay gente que no se puede comprar un ledger. Sin embargo, sí tiene por ahí, en su casa, un teléfono móvil tirado que no utiliza para nada. Android, iPhone, no. ¿Se puede tener un wallet de solo lectura en el iPhone? Sí, sí, por supuesto. Y lo vamos a ver, ¿vale? Hoy no, como he dicho, mañana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos transacciones. Offline, offline. Y vamos a firmarlas fuera de red. Para que veáis cómo, en real, ¿vale? Con dinerito, de verdad. Ya os dije ayer que yo había mandado el dinero al ledger. ¿Para qué? Para hoy hacer esas transacciones. Entonces, vamos a generar una transacción que la vamos a enviar a un exchange. Y otra transacción que la vamos a enviar al ledger. Vamos a abrir el software del ledger. Vamos a ver en pantalla cómo narices saco. Yo donde narices están las direcciones de Bitcoin. De mi ledger. Cogemos una de las direcciones. La pegamos en el software. Hacemos la transacción. La firmamos offline. Y esperamos a recibir el dinerito. En el caso del exchange, tres cuartos de lo mismo. Vamos a enviar dinerito desde esta wallet a ese exchange. Vamos a esperar que se confirmen las transacciones. A ver, no vamos a esperar porque ya lo paso yo del tiempo. Aunque son súper rápidas. Tampoco hay que volverse muy loco para eso. Y después vamos a hacer lo que todo el mundo dice. Es decir, ¿de verdad si yo tengo esas 12, 24, 21, 18 palabras y yo pierdo mi wallet, lo puedo restaurar? ¿De verdad esto es así? ¿De verdad funciona? Bueno, pues vamos a hacer la restauración de este wallet con el que estamos trabajando en estos días continuamente. Vamos a restaurarlo. Simplemente, con sus palabras clave, lo vamos a restaurar. ¿Vale? Vamos a ver mañana algo más avanzado, más light también con el móvil. Pero lo que os espera el lunes vais a alucinar. Vamos a seguir y vamos a dar un punch más allá. Es decir, quiero que conozcáis de verdad qué hay detrás de todo esto. Las cosas fantásticas que se pueden hacer. Cómo puedes proteger tu dinero. Cómo lo puedes llevar a todos lados. Sin necesidad de complicarte demasiado la vida. Sin necesidad de gastarte tampoco demasiado dinero. Y también, mañana veremos... Oye, ¿qué no? Yo estas wallets que hicimos, Paper Wallet, que si no has visto los vídeos anteriores, te dejaré por ahí unos links para que vayas a verlos. ¿Vale? ¿Yo de verdad esto lo cargo en una wallet y sale lo que tengo aquí? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es coger nuestros monederos, cargarlos. ¿Vale? En wallets de ejemplo, porque cuidado, ¿vale? También tenéis que tener en cuenta que no todas, todos los softwares son compatibles entre sí. ¿Deberían serlo? Sí, pero bueno, cada desarrollador hace sus cosas. Entonces, hay wallets que son muy buenas para unas cosas. Por ejemplo, todas estas wallets que tenemos en los móviles Exodus y demás. Bueno, pues están bien. Pero hay otras que son mejores porque nos dan la posibilidad de hacer esas cositas. Por ejemplo, Exodus me da la posibilidad de hacer una wallet de estas en solo lectura. Pues no. Y algunas me dan solamente a hacer la posibilidad de tener una wallet de solo lectura siempre y cuando sea de esas wallets generadas con subsoftware. O sea, es un todo como muy cerrado. Es mucho código abierto, pero en realidad son bastante cerraditos. Sin embargo, otras te dejan meter cualquier tipo de software. Y vamos a ir avanzando bastante en esto porque creo que es algo que debéis saber, debéis conocer, debéis compartir y que responsabilidad de todos que esto se mueva. ¿Vamos a ver Bitcoin después? Sí, pero primero vamos con este ejercicio que creo que es súper importante. Una vez hecho, es un poquito largo, ¿vale? Tener un poquito de paciencia. Después veremos cómo está Bitcoin, que está muy interesante. Estamos llegando a zonas en las que a lo mejor hay que tener un poco de cuidado. Ya veremos. Pero simplemente estar invigilante, ¿vale? Importante. Y a partir de ahí, chicos, espero que os guste, espero que os sea de utilidad. Yo creo que sí, que a la mayoría os va a interesar mucho. Y bueno, venga, vamos a ello. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos por aquí. Vamos a comenzar el ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es instalar Electrum. Tenéis aquí debajo el link para poder instalarlo. Ya lo hemos visto en días anteriores. Si no lo tienes instalado, entonces, normalmente con el ejecutable es suficiente. Yo el instalador de Windows no lo suelo utilizar. Entonces, ¿qué hago? Primero, en el ordenador que yo voy a tener online. Vamos a tener dos máquinas, ¿vale? En este ejercicio. En el ordenador que yo tengo online, voy a crear un monedero que es el que ya tuvimos ayer, ¿vale? Es exactamente el mismo. Pero, en otro modo. O sea, el monedero que ya tengo instalado offline en el portátil, voy a crearlo de otra manera. ¿Cómo? Me voy a ir a crear monedero, ¿vale? Le voy a decir igual de tres, me da igual. Le digo siguiente, ¿vale? Es un monedero estándar. Esto es correcto, monedero estándar. Siguiente. Y le digo que voy a utilizar una llave maestra, ¿vale? Esta llave maestra es la que sacamos del monedero anterior. Ahora vemos cómo sacarla, ¿vale? Siguiente. A partir de aquí, ¿querés su llave maestra? Venga, vamos a darle a la llave maestra, que la tengo por aquí pegada. La copiamos y la pegamos. Y vamos a siguiente. Me dice contraseña. Pídeme una contraseña. Venga, una contraseña. Pues yo voy a hacer una contraseña que es un poco castaña, ya lo sé. Y ahí, venga. Le doy a siguiente. Y me creo un monedero. Vale. Ahora, ¿qué me ha creado? Os lo enseño porque se ha ido ahí de madre, se ha ido para arriba. Esto me ha creado. Me acaba de crear. Me da las transacciones. Incluso son transacciones que estaba haciendo para este ejercicio. ¿Qué me acaba de crear? Un wallet estándar de solo lectura. Wallet estándar de solo lectura. Ahora vamos a ver cómo conseguimos esa clave. ¿Vale? Esto es importante. Porque esa clave que nos genera es única y exclusivamente para crear este tipo de wallets. Con este wallet, ¿qué pasa? Que yo puedo hacer transacciones. Puedo crearlas. Pero no puedo firmarlas. Es decir, puedo ver lo que pasa. Puedo crear transacciones de pago. Pero me las tengo que llevar a otro wallet. El mismo wallet, pero que es completo. Offline, que está fuera de línea. Luego lo vais a ver. Pero, bueno, es el que me va a ayudar. El que va a hacer de ledger, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, en este caso, veis, estándar. Solo lectura. Yo me voy aquí y lo vais a ver después. Porque lo repito. ¿Vale? Llaves privadas. No tengo llaves privadas. Semilla. No tengo semilla. ¿Vale? Entonces, esto es súper importante. Esta es la forma de crearlo. Ahora vamos a ver, ¿de dónde narices sacamos esa clave maestra? Vale. Pues no lo podemos sacar de un wallet de solo lectura. Hay que sacarle del wallet original que hayamos primero instalado en el dispositivo online. Pero, pero, hay amigos. ¿Cómo? Como resulta que, como ha empezado la casa por la ventana, o sea, por el tejado, perdón. Bueno, primero os enseño cómo crear la wallet de solo lectura. Y ahora vamos a ver de dónde narices vamos a sacar esta clave maestra. Y vamos para eso a otra wallet. Esta es la misma wallet, pero que ya veréis en el ejercicio, que restauramos después, de forma mágica. Entonces, bueno, sencillo, ¿vale? Bastante sencillo. Nos venimos aquí, a cartera, y en información tenemos una llave pública maestra. Ahora, esta llave pública maestra, que la podemos tener, o bien en formato de acopio, o bien en código QR. Normalmente la voy a copiar y la voy a pegar. Esta es la que yo tengo que coger del wallet, que yo voy a instalar, que yo instale en el portátil, que va a ser el que esté offline, o en el portátil, o en un teléfono móvil Android, ¿vale? Que también se puede hacer con un teléfono móvil Android. Después os lo especifico. Entonces, esta clave, pública maestra, esta llave pública maestra, es la que tenéis que pegar después para generar un wallet de solo lectura, ¿vale? La volvemos a copiar. Vamos a cerrar aquí. Y este wallet de solo lectura que hemos hecho, vamos a uno nuevo, restaurar. Podemos darle aquí, generar wallet 4, siguiente, repito, ¿vale? Monedero estándar, siempre es un monedero estándar. En vez de, tengo una semilla, utilizar llave maestra, ¿vale? Siguiente, la pego. Siguiente, la contraseña. Es que me gusta repetir las cosas porque si no... ¡Uy, contraseña! Y ya está. Me dice que esta es una cartera. Lo pongo aquí. Es una cartera de solo lectura. Significa que no será capaz de gastar bitcoins con él. Asegúrese que posee la frase semilla o las claves privadas antes de solicitar bitcoins que se enviarán a esta cartera, ¿vale? Evidentemente, la frase semilla y las claves privadas, etcétera, etcétera, la tenemos en la cartera offline. La cartera que no... Que no está en línea, ¿vale? Que no está... Veréis que el botoncito este está en rojo. Está en rojo. Así que, bueno, venga, vamos a seguir. Bien, pues vamos a hacer dentro de las dos transacciones, vamos a empezar por la primera. La primera vamos a mandar dinero a un exchange. Después haremos otra que vamos a mandar dinero a Ledger. Vamos a ver cómo coger y dónde encontrar las wallets de Ledger, cómo dejarme que las lea, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mismo ya estamos en nuestra wallet online, ¿vale? La que solamente es lectura. De hecho, si vais dentro de la wallet, si entráis a archivo, cartera e información, ¿vale? Vemos que... Semilla disponible, falso. Es decir, no tiene. Tipo de llavero, sin almacén de claves. Lightning no está disponible para este monedero porque solamente está dentro de la red Bitcoin, ¿vale? Incluso, si queréis, veis que no tiene semilla, llaves privadas, no las podéis exportar porque no existen. Bien, entonces, bueno, no hay tutía, no hay nada que hacer en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enviar dinerito y para eso le damos a enviar. Ahora tendríamos que poner aquí la dirección a donde lo debemos enviar, la descripción y la cantidad. Como veis, la cantidad está en milibitcoins. Si lo venimos aquí, ¿veis? Milibitcoins. Si le damos aquí, ¿vale? A la llave inglesa está aquí. Podemos decirle cómo lo queremos. Y en unidades, podemos decirle en vez de milibitcoins, bueno, lo queremos en satosis, lo queremos en bits, vamos a BTC. Vamos a ponerlo en BTC para que nos entendamos todos que todavía no estamos acostumbrados a hablar en satosis y creo que debemos empezar a hacerlo, ¿vale? Venga, cerramos y ya, veis, ya lo tenemos. Esta es la cantidad ahora mismo que tenemos aquí en el monedero. Y vamos a enviarle, por ejemplo, el 0.005. Vamos a enviárselo a un exchange. ¿A qué exchange? Pues a uno de los que a mí me gustan por un montón de motivos. Ya sea, bueno, ya más de uno, sobre todo los que sois alumnos, ya sabéis por qué motivos. Creo que son bastante claros. Ya buen entendedor, pocas palabras. También os dejaré por aquí debajo el link, bueno, pues para el que quiera, pues que lo utilice. Le damos aquí arriba a la carterita y dentro de la carterita tenemos depositar o withdraw. En este caso vamos a deposit. Le pulsamos en deposit. Ya siento que os dejo aquí un poco huérfanos y no os dejo ver lo que tengo. Y bueno, ahora nos dice la dirección de Bitcoin es esta. Voy a tapar una parte, ¿vale? Para que luego no me estéis buscando ahí las cosillas. Entonces la copio, ¿vale? Y una vez que la copio me vuelvo de nuevo a Electrum. Una vez que estoy en Electrum le digo, enviar dinerito. ¿A quién? La pego, ¿vale? A esta dirección super guay que me han dado en el exchange. Descripción le pongo, dinerito para futuros. Que no para el futuro, es lo mismo. ¡Cantidad! ¿Cuánto le vamos a enviar? Porque le hemos dicho que íbamos a enviar 0.0005. ¡Dios! ¡Dios! Venga, ¿ahora qué hacemos con esto? ¿Podemos pagar? Fijaros. Ahora lo que sí tenemos es los satosis que queremos pagar, ¿vale? Podemos acelerar la transacción y pagar más. O decelerar la transacción, que tarda un poquito más y pagar menos. Como podéis ver, son 0.00004019, ¿vale? Es decir, para que a mí alguien me diga que Bitcoin es caro. Para que os deis cuenta también de lo que ganan los exchanges por cada transacción que hacéis. ¡Ojo! Mil millones de veces más barato hacerlo de esta manera. O sea que, si en un momento dado tú tienes que saltar, como decíamos en vídeos anteriores, si no los habéis visto, os irán saliendo por ahí arriba. Como decíamos en vídeos anteriores, si tenemos que saltar de wallet a wallet, ¿no veis? Como podéis observar, es muy barato. Y es muy barato envíes lo que envíes. ¿Vale? Entonces, venga. Vamos a darle a aceptar. Si lo doy a aceptar, nos sale esto. Y nos dice el ID de transacción. Vamos a ponerlo aquí. El ID de transacción nos dice que el estado, que no está firmado, porque como está en este wallet y no lo puedo firmar, es imposible. ¿Vale? No dice, bueno, las entradas, todo el destino, todo el rollo. ¿Vale? Ahora, tenemos varias opciones que tenemos aquí debajo, que nos dice agregada al historial, combinar. ¿Veis que firmar y transmitir no se puede hacer? ¿Por qué? Porque no tengo firma. Solamente puedo ver. Vale, pues yo me vengo aquí a compartir. Le pincho y me salen varias opciones. Copiar al portapapeles. No lo veis porque el botón derecho no lo saca. No me saca el submenú esto. Vamos a ver. Esperad. Ah, sí puedo hacer así para que lo veáis. Aquí. Venga, ahora sí. Venga. ¿Veis? Copiar al portapapeles. Todo tiene solución. Mostrar como código QR, que lo podremos utilizar si hacemos la transacción desde el móvil. ¿Vale? Este monedero, en cuestión, lo podéis instalar en un Android. Y luego ya os explicaré por qué y para qué. ¿Vale? Guardar en archivo, que es la opción que vamos a hacer. Coinjoin, recordar privados. Bueno, toda esta parte no nos interesa ni tampoco el dispositivo de hardware. Nos interesa guardar en archivo. Le damos a guardar en archivo. Se nos abre nuestro menú y ya le digo yo que, a ver, que lo voy a guardar en el USB que he formateado y con ese formato de archivo. Yo le doy a guardar y ya tengo mi archivo guardadito. Como veis, ¿vale? Tenemos la transacción, transacción exportada. Esperad, que no lo veis. Aquí nos pone transacción exportada correctamente. ¿Vale? Yo le doy a OK. Y fijaros, voy a darle a cerrar, fijaros que estamos en nuestra wallet y tenemos dinerito para futuros que está pendiente y está sin pagar. ¿Vale? Yo desde aquí, quiera o no quiera, es que es imposible. No puedo pagarlo. ¿Vale? Bien, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser ir al otro wallet y continuamos en el otro wallet. Esto es bastante sencillo. ¿Vale? Bien, pues ahora ya estamos en la otra wallet. Estoy ahora mismo en el Mac, que tengo aquí la wallet cargada. Como veis, la wallet no está conectada. No conectado. Y veis que está en rojo. Esto quiere decir que no está conectado a ningún nodo. Vemos que tenemos el saldo. ¿Vale? Lo que he hecho ha sido actualizarlo. Lo conecto a un momento para que me actualizase el saldo. Para que vierais todos lo que había. No es necesario. Esto no es necesario porque el saldo lo vemos con el otro wallet, que es el wallet de solo lectura. Bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora nos venimos dentro de nuestro wallet y le decimos arriba, en la parte del menú que no estáis viendo. ¿Vale? Bueno, pone Tools, herramientas y pone Load Transaction. Cargar transacción. Te dice From File, From Text, From Blockchain, From QR Code. Puedes hacerlo desde un código QR, desde la blockchain, desde un archivo de texto o desde un archivo. Como lo vemos, nosotros lo vamos a hacer desde un archivo. Porque lo que queremos es estar siempre offline. Que este dispositivo, ¿vale? Que ahora os explicaré qué tipo de dispositivo pueden ser. Este es siempre offline. Y le digo From File, desde un archivo. Bien. Me carga. Este es el archivo que hemos guardado antes. ¿Vale? Lo ejecuto. Y como podéis ver, nos da otra vez la misma transacción que teníamos antes. ¿Vale? Nos está diciendo absolutamente todo. Vamos así para que se vea bien completo, que no se veía bien. Venga. Entonces, nos dice la idea de transacción, los costes, absolutamente todo. ¿Veis que sigue? La tasa no ha cambiado. El fee sigue siendo los 4 ceros y el 19. Vamos a mandar el 0, 0, 0, 5. Bien. Pues, ¿qué hacemos con esto? Pues, ahora veis que sí se ve el botón Sign, Firmar. ¿Vale? Pues, yo firmo la transacción. Le meto mi password. Que es el password que yo tengo de cuando he creado en la wallet. Y le digo, OK. ¿Vale? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Ya hemos firmado la transacción. ¿Qué hacemos? Nos vamos otra vez, como hemos hecho antes, a Share. ¿Vale? Y le decimos Save to File. Guardar archivo. Otra vez. Bueno, el clave es que no se ve. Pero, bueno. Guardar archivo. Es que me recorta la captura. ¿Dónde? En sí. Que es donde lo hemos guardado antes. Venga. Guardar. Le digo, ¿sabe? ¿Sabe? ¿Sabe lo que pasa? Vale. Transacción exportada. Perfecto. OK. A partir de aquí, Close. Guardamos. Y nuevamente, cogemos el pinchito y nos volvemos a la otra computadora. Bien. Pues, ya estamos aquí otra vez en el monedero. Como veis, solo lectura. Que sí está conectado a Internet. Y sí tenemos aquí, bueno, pues nuestro saldo. ¿Vale? Pero no podemos hacer nada más. La transacción la hemos firmado en el otro. Pues, ¿qué hacemos? Exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Nos vamos a herramientas. Veis que este está en español. El otro está en inglés. Cargar transacción desde archivo. Clic. Y tengo dos. ¡Guau! ¿Cuál es de las dos? La que tengo que cargar. Bueno, pues lo puedo ver por la hora. Si tengo la duda, que como hacemos el gambeteo, ¿vale? Pues veis que esta es a las 14.19 y esta es a las 14.36. Como ha sido la última, va a ser esa. Pero más importante es esto. Archivo TXN. Archivo de transacción. ¿Vale? Es diferente. Este no tiene firma y este sí es un archivo de transacción tal cual. Que ya está firmado, ¿vale? Entonces, pinchamos, abrir y fijaros. Transacción. ¿Y qué nos dice? El ID de la transacción, todo, todo, todo. Y veis que no podemos firmar, pero sí podemos transmitir. Vamos a transmitirle. Hacemos clic. ¡Guau! Pago enviado. Toma ya. Toma Jeroma Pastía de Goma. Y me acaba de saltar aquí. Nueva transacción de tal. Ok. Vale. Vamos a ver esto. Se ha transmitido. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Cerramos aquí. Y nuestra wallet nos dice. Sin confirmar. ¿Vale? Dinerito para futuros. Pero que ya no está paradita. Ya está enviada. Ahora. Por algo. Alguien que comentó ayer con el tema de si el ataque del 51%. Si no el ataque del 51%. Es muy gracioso porque muchas veces, de verdad, que el que no sabe, pues no sabe y ya está. O sea, yo no voy a entrar ya más o menos. Ya, pero es que el otro 49% podría estar ahí para confirmar las transacciones. Vamos a ver que esto no funciona. Sí. Esto funciona por consenso. ¿Vale? Las blockchain normalmente funcionan por consenso. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los votos ganan. ¿Sí? Ahora puede haber un ataque del 51%. Que ese 51% machaque la red. Y durante un tiempo. Normalmente va a ser temporal. Esto es como en el Congreso. Es decir, si tú no tienes el 51% de los votos, no tienes mayoría absoluta. Con lo cual no puedes aprobar absolutamente nada. Pues aquí pasa exactamente igual. Para que lo entendáis. Entonces, por mucho que haya otro 49% de mineros diciendo una cosa. La blockchain anota lo que dice la mayoría más uno. ¿Sí? Entonces, durante un tiempo puede haber un ataque a la blockchain. A cualquiera. Como pasó con ZK. Que durante un tiempo estuvieron ciertos mineros. Cierta compañía minera. Teniendo más del 51% incluso. De la potencia de minería. Durante ese periodo de tiempo. Hacer que las transacciones varíen. Cambien. Mantienen. Porque veis que lo de las. Esto viene a colación de las confirmaciones. Porque ahora tarda en confirmar. Cada 10 minutos se genera un bloque. Cada 10 minutos se confirman transacciones. En el bloque en el que tú vayas metido la transacción. ¿Vale? Tardará X. Pero cada 10 minutos hay confirmaciones. Con lo cual. ¿Qué pasa? Si un exchange, por ejemplo, dice. Para que tú puedas gastar. Perdonar. Ese dinero. Necesito tres confirmaciones. Es decir. Van a pasar 30 minutos. Tres bloques. Si tienen que pasar tres bloques. El ataque del 51% tiene que durar como mínimo cuatro bloques. El bloque que yo he enviado. Más los tres bloques de confirmación. Es decir. 40 minutos. Durante 40 minutos. Tú tienes que tener ese poder. ¿Por qué? Porque a los 40 minutos. Tú puedes gastar ese dinero. ¿Y qué hacen? Cuando roban una blockchain. Cuando haces por este método. Cambian ese dinero. Hacen un swap. Hacen un cambio. En un intercambio. Donde sea. Por monero. Lo reenvían a otro sitio. Y aquí pasa y después lo verá que eso ya ha desaparecido. Por ejemplo. ¿Vale? Os pongo un ejemplo. ¿No es lo que pasó ayer? Efectivamente. No es lo que pasó ayer. Gracias a Dios. No era algo malicioso. Simplemente estaban mirando. Y pues por seriosa circunstancia. Durante X tiempo. Entonces. Cuidado. Porque durante X tiempo. Sí se puede hacer eso. Y sí pueden cambiar las cosas. Que pasan durante ese tiempo. Evidentemente. No es para que todo el mundo. Pero eso no es. No da mucha fiabilidad. Y confiabilidad. A una blockchain. Si uno. Si solamente un grupo. Puede conseguir el 51%. Esa blockchain. Está muerta. Con lo cual. Zcash. Con lo que a mí me gusta. Una pena. Para mí de momento. Y mientras no haya más chicha. Está muerta. ¿Por qué? Porque no es una blockchain. Que podamos considerar segura. ¿Vale? A partir de aquí. ¿Qué puede pasar con lo mismo con Bitcoin? No lo sé. Eso ya. Ya me diréis vosotros. Si pensáis que puede pasar. O no pasar. Bueno. Como podéis observar. Ya tenemos. El dinerito para futuros. Que nos ha quitado esta pastita. Véis que el relojito aquí. Ya tiene un poquito confirmado. Ya tenemos ahí. Una confirmación. Ya empieza a confirmarse. El dinero ya está en la blockchain. No está disponible. Es decir. Si yo ahora me voy. A la wallet de BitMEX. El dinero todavía no está disponible. Porque hasta que no considere. El exchange. A lo mejor el exchange que te dicen. Cinco confirmaciones. Kraken te dice tres confirmaciones. BitMEX te dice cuatro o cinco. ¿Vale? Pues cuando estén las cinco confirmaciones. El saldo estará ahí. Bien. Ahora vamos a hacer otra transacción. Que va a ser exactamente igual. Pero. En vez de repetir la transacción. Que yo creo que está bastante clara. Si tenéis alguna duda. Me lo ponéis en comentarios. Y si hay que hacer otro vídeo. Si hay que hacer otro vídeo. No pasa nada. Vamos a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo. Y lo voy a hacer de una forma muy rápido. Pero. ¿A dónde? Desde Ledger. Quiero enviar dinero a Ledger. Entonces. Vamos a abrir el software de Ledger. Vamos a ver cómo rescatamos nuestro wallet. Ledger. Porque vais a observar que. Lo que hemos hecho hoy. Aquí. Es exactamente lo mismo que hace un Ledger. Es decir. El Ledger tiene un software que tiene. Un wallet de solo lectura. Y aparte. Cuando tú. Enchufas. Esa llave privada. ¿Vale? Cuando tú enchufas las llaves. En ese momento. Si están online. No como. Lo que hemos hecho nosotros. Que hemos estado siempre offline. En el monedero. Donde tienes las firmas. Pero bueno. En ese momento. Si estarías online. Durante unos segundos. Para autorizar la transacción. Nada más. ¿Vale? O sea. Es decir. Tus claves privadas. Están muy bien protegidas con Ledger. ¿No? Pero. Esta capa de protección. Que hemos dado hoy. Para mí. Y si alguien piensa lo contrario. Creo que es superior. ¿Qué pasa? Que tenemos que tener un hardware. ¿Vale? Ledger en sí. Es un hardware. Que no tiene batería. Que se tiene que enchufar al USB. Otro. O si tiene batería. ¿Vale? Que hay que cargarlo. Y puede ir por Bluetooth. O enchufado directamente. Depende del modelo que tengáis. Yo prefiero el de sin batería. Eso ya. Es cuestión de cada uno. Aunque tenga menos memoria. Tengo menos chicha. Pero. Es lo que prefiero. Prefiero no tirar de batería. Y de Bluetooth. ¿Vale? Yo nunca los conecto por Bluetooth. Es una medida más de seguridad. Es decir. Creo que es lo lógico. Entonces. Tienes un dispositivo de hardware. Que tiene las llaves. Que es lo que hemos hecho con ese portátil. Aparte. Y tienes un dispositivo. Que sería lo que es Ledger Lite. El software que vamos a ver ahora. Para leer y ver. Cómo está tu dinerito. Cuánto dinerito tienes. ¿Vale? Como habéis visto. Crearlo en Electrum. Es súper sencillo. Es muy, muy, muy fácil. Solamente pegas la wallet. Y listo. Y aquí pasa y después gloria. Y ya puedes observar lo que pasa. Evidentemente. Hay gente que. Pues bueno. Pegan de esta manera. Es como pegan muchas direcciones de ballenas. Y las controlan. Y enseguida ven. Los movimientos que hay. Y los que no hay. Bien. Os he dicho antes. Que podíais pegar este software. El de Electrum. Lo tenéis para Android. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener un teléfono Android. Antiguo. Offline. Sin conexión a nada. ¿Vale? Solamente. Para. Encenderlo. Cuando quiera. Firmar. Una transacción. Con un pinchito. Yo puedo hacer esto. Con un. Pendrive. ¿Vale? Yo puedo hacer esto. Entonces. Tenerlo en cuenta. Porque. ¿Quién no tiene un Android por ahí viejo. Que no vale para nada. Ay sí. Pero se puede quedar sin batería. Y no pasa nada. Si tú se quedas sin batería. Tú lo enchufas por el USB. A cualquier cargador. Y funciona en ese momento. A un cargador. No a un. No hace falta que lo enchufes a un ordenador. Y va a funcionar. Así que. Oye. Quizás. Quizás. Si no quieres gastarte la pasta en un Ledger. O. Simplemente quieres experimentar. Bueno. Pues creo que tenéis una buena opción. Para tener una Wallet cría. Completamente offline. Que os sirva para firmar transacciones. Como pasa exactamente con el Ledger. Eso es lo que se hace con el Ledger. Firmar transacciones. Ni más. Ni menos. ¿Vale? Bueno. Vamos al software del Ledger. Que es lo que yo sé que queréis algunos. Jejeje. Por cierto. Que en este poquito que hemos estado hablando. Ya se ha confirmado la transacción. En BitMEX. ¿Vale? Así que. Ya he hecho el depósito. De los 0.00. Pero. XBT. Completado. ¿Vale? Así que bueno. Que sepáis que esto es muy 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 rápido. Venga. Vamos a por el Ledger. Bueno. Pues aquí tenemos al Ledger Live. Que es maravilloso. Es fantástico. Vamos a ponerle la contraseña. Evidentemente esta contraseña. Pues cuanto menos gente lo sepa mejor. Acabo de actualizar. ¿Vale? El actualizar Ledger Live. Es muy sencillo. Simplemente. En la parte superior. Te suele aparecer. Una banda amarilla. De un color. ¿Vale? Le das actualizar. Y el coge. Se cierra. Se actualiza. Y se vuelve a abrir. Tarda. Nada. Unos segunditos. Centro de información. Que te van dando datos. Dije. Bueno. Dale. Aquí. Mierda. Te gusta. Publicidad. Este ojito que hay aquí. Es para apagar y encender los saldos. Para que se vea o no se vea. No te interesa que se vean. Como me pasa a mí ahora. Pues yo lo apago. Evidentemente. Me dice que está sincronizado. Es decir. Que lo que yo vea en pantalla. Es totalmente real. Sí que bueno. Me dan porcentaje. Lo que llevo a Nao. En este año. Pues cosa que está. Bastante. Bueno. No está mal. Ahí vamos. Hacemos lo que podemos. Ya. Pues ya sabéis. Y por otra parte. Debajo te dice. Qué es lo que tienes en tu Ledger. ¿Vale? Bueno. Por ejemplo. Para que veáis. Yo he recibido aquí un NFT. Bueno. Pues no. No me ha interesado para nada. Como veis. He enviado. Me hice los envíos que he podido hacer. En Bitcoin. En Ethereum. Que he enviado en la Binance Smart Chain. Cuando tenía el BNB. ¿Os recordáis que os dije. He vendido un BNB. Que tenía un BNB. Pues fue este. Ya no tengo. Evidentemente. Enviado. Enviado. Vamos a lo importante. Que es a lo que hemos venido. ¿Cómo narices? Sé yo aquí. ¿Qué es cada cosa? Bueno. En principio. El portfolio. Aquí vemos el portfolio total. ¿Vale? Tenemos el mercado. Como este mercado. Nos nos interesa. Y tenemos cuentas. Esto sí nos interesa. Igual que nos interesa. Enviar. Y recibir. El resto. Comprar y vender. Permutar. Referir a un amigo. Bueno. Si queréis. Yo os dejaré por ahí un link. Por si queréis alguno. Compraros un Ledger. Bueno. Todo esto. Tarjeta. Yo no lo tocaría. O sea. Yo son cosas que de verdad. El Ledger es para lo que es. No es para enchufarlo a ningún sitio. ¿Vale? No es para enchufarlo a ningún sitio. Entonces. Bueno. Mis cuentas. Yo voy a mis cuentas. Y me dice. Que tengo cargada la Binance Smart Chain. Que está a cero. ¿Vale? Ethereum. Véis que pone menos 100%. Eso quiere decir que evidentemente que está a cero. Ethereum. Y Bitcoin. ¿Vale? Más 491. Menos 20%. Ahí va. Qué cosas. ¿Dónde? ¿Dónde está la pasta? Madre mía. Evidentemente. De aquí. Puedo tardar. 10 segundos. 20 segundos. Como habéis podido ver. En mandarlo a cualquier otro sitio. Y a desaparecer. ¿Vale? Y ni siquiera está en mi Ledger. Y yo no sé ni dónde está. Pero bueno. No es la opción. Aquí una vez que le damos a cuentas. Podemos pinchar. Por ejemplo. En Ethereum. ¿Vale? Nos dice. Que estamos en Ethereum. Y lo que tenemos. Nos vamos a cuentas otra vez. Le damos a Bitcoin. Bitcoin. Y nos dice igual. Permutar. Comprar. Vender. Enviar. Recibir. O nos podemos ir aquí. A enviar y recibir. Si yo quiero recibir. Que normalmente es lo que quiero hacer ahora. Quiero recibir. ¿Vale? ¿Qué quiero recibir? Pues ya le digo. En la Binance Marche. Porque tengo la aplicación cargada. Ethereum o Bitcoin. Quiero recibir Bitcoin. ¿Vale? Ahora le digo. Continuar. Anda. Conecta y desbloquea tu dispositivo. Si tú no conectas y desbloqueas tu dispositivo. No te da las direcciones. Normalmente las has debido anotar. ¿Vale? O sea. Anotar en algún sitio tus direcciones. Porque así lo único que haces es enviar a esa dirección de Ledger. O a esas direcciones de Ledger. Porque no solamente tiene una. Tiene varias. ¿Vale? Donde tú puedes enviar. Pero bueno. Normalmente creo que es más cómodo. Es más fácil. Que tú te vienes aquí a cuentas. Pulsas en Bitcoin. Le das a enviar. Si quieres enviar. Muy fácil. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Dices. ¿Dónde lo quiero enviar? A esta dirección. Y al darle a continuar. Simplemente tienes que seguir los pasos que vamos a hacer. En recibir. Igual. Solo que. Bueno. Tendrás que firmar la transacción. ¿Vale? Entonces. Recibir. Venga. Quiero recibir. Vamos a recibir. ¿Vale? Cuenta receptora la de Bitcoin. Porque va a ser Bitcoin. Que tenemos en el otro lado. Venga. Continuar. Enchufa tu dispositivo. Venga. Pues vamos a enchufarlo. ¿Y qué pasa cuando yo enchufo el Ledger a mi dispositivo? Pues me dice simplemente. Que le ponga el pin. Entonces. Bueno. Pues yo. Como estoy medio cegato. Tengo que encender aquí. Un poquito. Aunque no lo estéis viendo. La luz. Porque. La luz del Ledger. También deja mucho que desear. Desbloqueado. Vale. Dice. Ahora. Abre la aplicación de Bitcoin en tu dispositivo. Entonces. En mi dispositivo. Yo le tengo que decir. Ya me dice. Open up Bitcoin. Pues le hago doble clic. Pan. Y ya está. Me dice. Bitcoin is ready. Me dice aquí. Ledger. Y aquí está cargando. Vale. Entonces ya está cargando. La última. Que vayas a recibir. Vale. Dirección de Bitcoin. Pues esta dirección de Bitcoin. Yo la voy a copiar. Dirección copiada. Veis que ha sido muy simpático. Y me dice que compruebe que la dirección que hay en pantalla es la misma que tengo en la pantallita del Ledger. Es bastante difícil de ver. Pero sí. Vale. Si es la misma dirección. Lo apruebo. Y ya está. Venga. Entonces ya tengo mi dirección copiada. Puedo volver a verificar si quiero. Venga. Listo. Pues ya salgo de aquí. Me vuelvo a Electrum. Vale. Vamos a volver a Electrum. Bueno. Como bien sabíamos. Pues no podía. Con este wallet. Que es solo lectura. Yo no puedo firmar. Vale. Pues yo me vengo aquí. Digo. Venga. ¿A quién le voy a pagar? Pues a esto. Que he pegado. Hasta que pego. Dije. Aquí pongo Ledger. Luego borraré algún número. Para que. Cantidad. El máximo. Vale. El máximo. Ya lo quiero vaciar porque hemos hecho el ejercicio. Entonces, joder. Quiero mi pasta. Es mía. Y le digo pagar. Vale. Me dice que. Bueno. Pues que estos son los datos que voy a pagar. Y le doy a aceptar. Como hemos hecho antes. Me dice la transacción. Y nuevamente. Me voy a compartir. Guardar. Lo subo para que lo veáis. A ver si me deja. Ahí. Compartir. Guardar en archivo. Y donde están mis transacciones. Vale. Le voy a poner aquí. Bueno. No falta. Porque sabemos que es un archivo PSVT. Una transacción sin firmar. La guardamos. Cerramos aquí. Va para aquí. Venga, hombre. Termina. Vale. Transacción exportada correctamente. Cerramos aquí. Y veis que está un paid. Sin pagar. Vale. Pues ahora vamos al otro ordenador. Bien. Pues ya estamos en el otro computador. Y hacemos lo mismo que antes. Vale. Venimos aquí. Pues estamos en send. Pero bueno. Vamos a tools. Cargar transacción. Desde archivo. Y una vez que se nos abre. Le decimos que lo que queremos es esto. ¿Cuál es la última que hemos hecho? Esta. La abrimos. Y aquí tenemos nuestra transacción nuevamente. ¿Vale? Muy fácil. Acá atrás. ¿Vale? Entonces vamos a poner esto un poco más pequeño para que se vea bien. Ahí está. Si no, la captura no se ve bien. Tengo la captura. Le doy a firmar. Venga. Firmamos. Metemos el password que nos han pedido antes. Ok. Y transacción firmada. Ahora que tenemos que hacer. Share. Volver a compartir la transacción. ¿Vale? Guardamos la transacción en un archivo. Vemos que es la 6666. La transacción del demonio. En el SI. En el SI. Que es el pincho que tengo. El pendrive. ¿Vale? Transacción exportada. Correctamente. Venga. Y aquí ya podemos cerrar. ¿Vale? Seguimos en rojo. Como veis estamos desconectados. Pues venga. Ahora vamos al otro. Venga. Pues ya estamos aquí. Y de aquí ¿qué hacemos? Pues nuevamente venimos a herramientas. Cargar transacción. Desde archivo. Y la famosa del 666. Recordad. TXN. Transacción. ¿Vale? O el tipo de archivo es TXN. Lo podéis ver por el horario. Y bueno. Y si le dais otro nombre. Se lo podéis cambiar. Que no pasa absolutamente nada. Por cambiar de nombre de archivo. A las transacciones. Lo que vamos a hacer es modificarla por dentro. Doble clic. Me la carga. Ya tengo aquí. La transacción. Con su ID. Absolutamente todo. Y le digo transmitir. ¿Vale? Pago enviado. Pago enviado. Me da el 666. Famoso. Venga. Nos ha enviado al 666 ese pago. El ID de transacción 666. Como mola. A las direcciones que donde se ha pagado. Etcétera. Etcétera. Venga. Vamos a cerrar aquí. Nos dice que está sin confirmar lo que hemos dicho. ¿No? Hay que terminar de confirmarla. Una vez que empieza a confirmarse. Ya aquí veréis que esto desaparece. Y tendríamos que pasar a la pestaña de historial. Donde nos va a ir diciendo en qué estado está. ¿Vale? De momento ya nos está diciendo que no está confirmado todavía. ¿Vale? Descripción. Ledger. La cantidad. Y el saldo que se nos ha quedado al final en la wallet. Es cero. Ponemos enviado al máximo. Aquí ya no hay. Nasty. Nasty de la plastica. O sea. Tan sencillo como esto. Fijaros lo fácil que ha sido firmar las transacciones. Si eres una empresa. Y pagas por ejemplo. Con algún tipo de activo. También se puede hacer con otros tipos de monedero. ¿Vale? Y tú lo único que haces es. Tu empleado. Es algo que viene muy bien. Tu empleado de administración. Hace los pagos. Y cuando tú quieres. Firmar las transacciones. Y aquí paz. Y después gloria. ¿Vale? Entonces bueno. Fijaros como el de dinerito para futuros. Aunque ya estaba requete confirmada en el exchange. ¿Vale? Esto es cuando lo mandé ayer para prepararos el vídeo. ¿Vale? Esta es la de las 14.41 que hemos hecho la primera. Y esta es en las 13 y algo que hemos hecho esta segunda de Ledger. ¿Vale? Ahora simplemente vamos a ir al software de Ledger para ver en el momento que se confirme la transacción. Cómo ya está cargada y está cargada con su número de transacción. Etcétera. 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 ¿Qué es lo que nos interesa? Ver que esto funciona de verdad. Pero no os lo perdáis. Porque después que voy a hacer la recuperación de una wallet con las famosas palabritas. Es decir. Esa wallet se podrá recuperar si yo le meto las palabras y la he perdido. Lo mismo que el Ledger. El Ledger ya sabéis. Pues que tiene sus palabritas. Si tú lo pierdes. Si te lo roban. Si te lo machacan. Si se ha muerto el ordenador. No puedes recuperar los datos. O el teléfono móvil en el cual estás poniendo ese teléfono viejo que tienes ahí que no vale para nada. Lo utilizas de Ledger para firmar transacciones offline. Ni siquiera online. Offline. Coño. Van. ¿Creéis que se podrán recuperar con las palabritas? Pues lo vamos a ver dentro de un poquito. En fin. Venga. Vamos a ver que esto ya se va a ir confirmando casi casi. Bueno. Pues ha llegado la hora de la verdad. Habremos recibido la transacción. Ay, 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 ay. Bueno, pues vamos aquí abajo. Y bingo. Recibida la transacción. Taca, 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 taca. De esto ahora no aparecerán los numeritos. Pero bueno. Desde el wallet que lo hemos enviado. Vale. Y aquí paz y después gloria. Recibido. Vale. Ha tardado, no sé, unos minutillos. Vale. Ya está disponible. Ya hemos recuperado ese dinerito que habíamos mandado para el experimento. Una parte a un sitio y otra parte a otro. ¿Habéis visto, eh? Una parte pequeñita para futuros y otra parte para jodos. Y eso es lo que hay que hacer. Así es como se hace. Bueno, ahora vamos a hacer el experimento, ¿no? El truquito. Bueno, pues ya estamos aquí. Bueno, vamos a la hora de la verdad. ¿Esto funcionará o no funcionará? Venga, vamos a darle para recuperar la cartera. Porque, oye, esta es solamente lectura. Y a mí, el otro ordenador, se me ha jodido. Se me ha estropeado. Como narices recupero mi cartera. Ay, Dios mío. Lo puedo hacer offline u online. Vale. Pero bueno. Vengo aquí. Digo archivo. Nueva o restaurar. ¡Bum! Me sale este menú. Y me dice, vamos a crear una cartera que vamos a llamarla. Venga, esta es la restaurada. Restaurada. Y yo le doy a siguiente. Es un monedero estándar. No hemos hecho ni dos factores, ni multifirma, ni importar una dirección. ¿Vale? Es un monedero estándar. Venga. Siguiente. ¿Crear una semilla nueva? No. Porque se supone que tenemos ya nuestra semilla que habíamos apuntado. Recordad que ayer la guardamos. ¿Vale? ¿Tengo una semilla? Pues tengo una semilla. Puedo utilizar una llave maestra o un dispositivo de hardware como el Ledger. Venga. Tengo una llave. Una semilla. Le doy a la semilla. Y pincho aquí y pego mi semilla. Las palabritas que teníamos ayer. Venga. El tipo de semilla es una semilla Seawid. Podríamos en opciones haberla encriptado con BIP39. Bueno, podríamos haber hecho varias cosas. Pero en principio, normal y corriente. Que no hace falta tampoco volverse muy loco. No hay que ser paranoico. Le damos a siguiente y nos dice contraseña. ¿Qué contraseña queremos? La que teníamos antes. No, no. Da igual. Puedes poner cualquier contraseña porque es un Ledger. Es un monedero nuevo. Cuando tú configuras el Ledger también por primera vez, pasa igual. Tú puedes poner la contraseña que tú quieras. Entonces, bueno. Vamos a poner una contraseña. Dice que es una guarrería de contraseña. Ya lo sé. Ya sabes, es una guarrería de contraseña. Ciframos el archivo de cartera. Yo creo que esto siempre hay que hacerlo. ¿Vale? Y siguiente. ¿Vale? Pues una vez que hemos hecho esto, ¿qué ha pasado? ¡Pum! Nos abre y nos ha generado una cartera nueva. Pero esta vez veis que esta es restaurada. Se llama restaurada. Es una cartera estándar que sí tiene firma. Aquí sí puede ver todo. ¿Vale? Fijaros que tenemos las dos carteras abiertas. La antigua. ¿Vale? Que sí es solamente lectura. Y esta que acabamos de crear. ¿Vale? Que es la nueva. Con las palabras semilla. Ya está. Tan sencillo como eso. Si te roban tu cuenta de banco, ¿puedes hacer esto? ¿A que no? Bueno, pues espero que este ejercicio que hemos hecho os sea de mucha utilidad. Que le deis cuatro vueltas. Tenéis por aquí abajo todos los links para todo, absolutamente todo. Así que bueno, bienvenido sea. Espero que el conocimiento, que no sé, a alguno no le explote mucho la cabeza. Pero aunque puede ser, puede parecer enreversado, yo os invito a que cojáis, os carguéis los software y hagáis vuestros pinitos. Tocáis, tocar primero bien los menús, que es cada cosa, identificarlo junto con el vídeo. Y después, oye, cada uno ya va decidiendo si es cómodo o si no es cómodo. Vamos a ver cosas muy interesantes todavía, ¿vale? Todavía queda bastante que ver de todo esto. Bien, Bitcoin, Bitcoin está muy bien, muy bien. Sigue empujando, sigue con su punch hacia la parte superior. Me voy a quitar aquí porque estoy... Ahí, ahí está, ahí está, un poquito mejor. Mejor ver los números que verán ahí. Bueno, entonces, yendo a la zona de 30,500, que es la siguiente que debe de pasar. Ya pasó los 29,500. Era una zona súper importante que había que pasar. La siguiente, 30,500. Es zona muy, muy, muy importante. Entre los 30,500 y este Pikachu que tenemos aquí aproximadamente, ¿vale? Y los 31, vamos a dejarlo, vamos a redondearlo en 31. Es zona muy importante. Importante sería superar estos máximos. ¿Quiere decir que desharía el hombro de cabeza a hombro? Si lo hace con claridad, sí. Si lo hace con volumen, sí. ¿Vale? Esto es importante. Si lo hace con claridad, sí. Entonces, muy atentos porque se habla mucho del hombro de cabeza a hombro. Yo hablo todos los días prácticamente de él para que estemos atentos, que no pensemos que las cosas no pueden pasar. Fijaros cómo esta subida y esta caída dio una de mosqueo y luego volvía a subir. Y ya pensaba la gente, venga, que no vamos para arriba. Y no. Y al final fue para abajo. Aquí puede pasar exactamente igual. Pensar que vamos para arriba, hacer una caída, un engaño y seguir para abajo. Esto es una trampa de toros en toda regla. ¿Vale? Esto de aquí. Es decir, voy subiendo, hago un retroceso. Creo que ese retroceso es bueno. Trampa para toros. Una trampa para toros. Dos. Encima, doble de techo para abajo. ¿Vale? Aquí puede pasar algo similar. Puede pasar. Están los mercados como están. Está la macroeconomía como está. De verdad, tenedlo muy en cuenta. Y no penséis que no pueden pasar las cosas. Como vemos también el RSI en cuatro horas está bastante arriba. En diario todavía le queda un poco de juego. Pero vamos a ver algo importante. ¿Vale? Algo importante como que. De momento, estamos a punto de llegar a 70. Pero, oh, la competencia. Del otro lado, ¿cómo ha quedado? Los futuros del CME. ¿Dónde está su RSI? Pues está bastante abajo. Es decir, todavía pueden jugar. También recordar que la última vez que aparecía que iban más arriba, a condiciones de ese máximo, estaban ahí. ¿Vale? En una zona muy cercana a la que vamos a llegar ahora. Y sin embargo, el precio estaba bastante más arriba estando aquí. Esto me da que pensar. ¿Vale? Me da que pensar. Pero bueno, vamos paso a paso. No vayamos a volvernos locos. Primero, que pasen las cosas. Y una vez que pasen, reaccionar en base a ello. ¿Vale? De momento, todo es muy positivo. Tenemos mínimos y máximos ascendentes. Con lo cual, esto es bonito. Después de cada máximo ascendente, hay un descenso. Máximo ascendente, descenso. Máximo ascendente, tendrá que haber un descenso. Proporcional. Normalmente es proporcional al ascenso. ¿Vale? Lo veis. Es perfectamente proporcional. Como norma general. ¿Vale? Ascenso, caída proporcional. Ascenso, caída proporcional. Ascenso, caída proporcional. ¿Vale? Cada una en una medición distinta. Y en función de ese resultado, podremos pensar en un impulso. Ciertamente, desde esta, por ejemplo, en el corto espacio de tiempo, de esta caída, de este retroceso, si medimos el impulso, ¿vale? Posterior, tenemos un TP1 y tenemos un TP2. ¿Dónde? Justo, 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 en la zona que puede hacer el segundo ómbulo. ¿Sí? Claro, clarísimo, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta, nada más. Simplemente, yo lo digo para que cada uno tenga una planificación en base a lo que pueda pasar. Personalmente, ya sé que yo estoy 50% invertido ya. Hay bastante chicha. El resto, que no caemos hasta las 25, 20. Bueno, pues no pasa nada. Ya se meterán impulsos. Esto no es importante. Lo importante es lo que venga después. Bien. ¿Qué más tenemos? Importantísimo. Aquí. Fijaros que lo que tenemos aquí en vertical, esto lo hablamos el otro día y se me olvidó cerrarlo con vosotros en el vídeo de ayer. Tenemos el halving que hubo el ciclo pasado. Esta de en medio, esta línea, es el halving que hubo, o que habrá, en abril del 24. Y esto es el día 10 de enero del 24. Tenemos bastante margen entre una zona y otra. La siguiente línea, para mí, la supuesta ruptura de los máximos relativos anteriores. ¿Por qué? Porque más o menos es el tiempo que pasó desde que fue el halving hasta que rompimos también, aquí en esta zona, los máximos anteriores. Algo comenté ayer, pero yo creo que hay que tener paciencia. ¿Nos van a meter mucha caña de aquí a ahí? Seguro. Entonces, con el FOMO, con ese FOMO que he generado, con los ETFs, yo no sé dónde podemos ir, pero... ¿Es que todo puede adelantarse bastante? Sí. El retroceso que puede haber posterior, creo que también hay que intentar aprovecharlo. Y que a día de hoy, 25. ¿Vale? La zona de 25.000, esta zona que tenemos aquí. ¿Vale? Es una zona que ha demostrado ya tener un soporte importante dos veces. Vale. Pero que no perdamos la figura que estamos haciendo ahí. De verdad, conciencia con ello. Por otra parte, importante, el total market sigue subiendo. Muy bien. Subida de fin de semana. Ya sabemos que puede ser recorte de domingo. Pero, atentos a ello, porque está bien. La dominancia de Bitcoin, de momento, se ha parado. Y si el mercado sube y la dominancia de Bitcoin baja, ¿qué pasa? Pues que tenemos el día de altcoins. Algunas mejor y otras peor. Pero lo más importante es que en pérdidas hay bien pocas. Incluso algunas que perdían bastante se recuperan y todo. O sea, Bitcoin, cash, tenemos ahí con un 1%. Sigue su ascenso. Vamos a irnos por cambio, porcentaje de cambio, que es lo que nos interesa. Vamos a las peores ARDR. Hay un 13%. Vibrate. Hasta los library gates, que se habían ido muy al carajo, pues se van más todavía. Ahí siguen poco a poco desangrándose. Pero bueno, ARDR, que sí es importante. El retroceso que tiene es normal. Ha intentado incluso un punta alcista tremendo. Vibrate también lo está haciendo bien. Tiene que hacer ahí una zona de consolidación. Pero de momento la resistencia como que no es capaz. SMR, LUM, que también había tenido. Bueno, pues tiene que consolidar en esa zona que ya marcamos que podía ser un posible soporte. Y de momento está cumpliendo. Y el resto ya está por debajo del 4%. Poca chicha en negativo. Y empezamos verde, 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 verde. Vamos a darle la vuelta a esto. ¿Y cómo estamos de verde? Bueno, los Titan Arena. 102%. Yo sé que hay más de uno que tiene que estar hiper mega contento y hiper mega feliz con esto que está pasando. Los pepinazos que van metiendo altcoins. Dom, 33%. Bueno, y por lo menos ha hecho un intento de salir de la mierda. Eso está bien. ¿Vale? No demuestra todavía fuerza importante, pero bien. Los Bitcoin Shorts, señores, están subiendo. Suben. Abogado. Abogado. Estoy ahí, abogado. Así que, bueno, ya no digo nada. ¿Vale? A ver si rompen y van al siguiente. Y oye. Link, 20%. Me encanta que los planes puedan salir bien. Y me quedo algo en 10 que yo quería haberlo cogido un poquito más abajo. Pero no hay. Muy bien. De momento, bien. ¿Qué pasa? Que esto a lo mejor precipita un estrellato. Ya lo veremos. ¿Vale? De momento no digo nada porque estamos a sábado, sábado, desde el día de altcoins. Pero bien, 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 bien. ¿Por qué? ¿Por qué me alegro? Yo iba a entrar aquí. No he entrado todavía en Link. ¿Vale? Los chicos, los yo soy totalmente sincero. ¿Creía que esto se podía producir? Sí. Pero es que tengo un amigo que ha entrado. Ha entrado a más. Se ha pasado. Y, oye, está encantado de la vida. Ha vendido ya prácticamente todo lo que tenía de la posición. La ha dejado un 25% y ya un 75% con esos beneficios en un día. Está más que bien. O sea, felicidades, tío. De verdad. MCI, 1620. APT, FTM. Phantom, 11,5%. Bien. Está en la zona de soporte. Soportándose. Nunca mejor dicho. O sea, que bueno. Bastante bien. Hasta Pepe está subiendo. Solana. Solana. Que la llevamos vigilando. Chicos, Solana. Mira. Rompiendo ya el TP1. Y camino del TP2. Todavía. Cuidado a ver lo que hace. Pero de momento el mercado sigue muy, muy positivo. Cuando se genera este pomo y se empieza a mover estas cosas en este momento de mercado. A mí no me suele gustar ni un Pepe. Pero bueno. Oye, bienvenido sea. Edu Ajix. Un 7,23. Igual, intentando salir de su mierda. Rune. 6,42. Bien. Bien. ¿Por qué? Porque ha conseguido romper la resistencia que tenía marcada. A ver si es capaz de consolidar por encima. Que es un poquito el juego que es ideal que haga. Matic. Jate, Matic. INJ también está por aquí. INJ. Injection. Ahí, para arriba. Venga. Por el máximo anterior. No sé si lo va a pasar. Yo creo que no. Que se quedaría ahí un poquito al borde. Pero ya lo pasará. Ya lo pasará. Eso es seguro. Tarde o temprano lo va a pasar. Matic. 6,33. Bien. La línea de puntos. La ruptura de esa línea es súper importante. Porque si no, puede sufrir bastante más. Y DOT. Polka DOT. Ahí está. 5,5. En zona de pisito. De soporte. Bien. Muy bien. Yo sabéis que de momento no la he entrado. Necesito dos cosas. Una. O romper esta línea de tendencia. Dos. Perder esa zona. Una de las dos que haga. Será entonces cuando podrá entrar. Eso de buscar el suelo. Suelo, suelo, suelo. Yo prefiero ir con más seguridad. Los Axis. AEDX. SNX. Y AVAX. Avalanche. Avalanche para mí es otra de las llamadas a hacer cositas. Importante. ¿Vale? O sea que. Bueno. Para mí es súper importante. Es otra de las que me gustan. Y bueno. Ahí. Tengo muchas. Compound. También me gusta. Me gusta un mogollón. Y ahí va. Pero bueno. Kusama. También. Maná. Por supuesto. O sea. Es que tenemos una lista. Y un al listado. Que si tuviéramos que meter. Tantas. Joder. Es que nos quedamos sin cartel. Entonces no me extraña. Lo que sí me jode. Y os lo digo muy seriamente. ¿Vale? Está el mercado muy bien. Tenemos unos días de impulsos buenos. Pero lo que no entiendo. Es que he visto. Carátulas. Yo luego no sé lo que pone dentro. Entonces tampoco puedo criticarlo. Pero es por títulos. Lo que no puede ser. Es que haya gente que ya esté. Con las carteras hechas. Ya mi cartera ya está hecha. Y es esta. Mi cartera ya está hecha. Y es esta. Alguien con dos dedos de cera. No creo que tenga su cartera ya totalmente hecha. Ni de coña. Pero bueno. Yo qué sé. Hay gente para nada. Y mucho menos de algo. Es decir. Pues evidentemente. La proporcionalidad de Bitcoin. Y de las principales. Lo puedo entender. Pero. Lo que va al coins. Yo no lo veo. Pero bueno. Enhorabuena a los premiados. A los que les salga. Pues fantástico. ¿Vale? Entonces. Tenemos un fin de semana muy bueno. Un sábado muy bueno. Enhorabuena a los premiados. Felicidades a todos. Por cierto. Todo lo que hemos visto. En las. En la. En estos wallets. ¿Dónde se puede representar? ¿Dónde se puede meter? Pues aquí. Mirad. ¿Veis? Una placa de acero. Estas son bastante más baratas. Son chicha chicha limonada. Esto no sé. No sé. Tampoco. Tampoco se va al fuego. Tampoco vale. Todas esas mierdas que nos venden. A ver. La de material bitcoin. Que está muy bien. Pero bueno. Que venden muchas motos también. Esto también. Funciona. ¿Vale? O sea. Ahí está. Cada uno puede utilizar. Esta. Y más esta en cuestión. La voy a sortear también. Os recuerdo que tenemos dos sorteos pendientes. Bueno. Dos sorteos pendientes no. El sorteo está ahí. El precio de bitcoin a final de año. Y hay dos vídeos por detrás. En los cuales. Se. Hay uno que se titula. Quieres un ledger. Ledger nano X. Y hay otro. Que se titula. Ilecoins ahora. Y en ese también. Tenemos una placa de material bitcoin. Que se sortea. Así que. Después vendrá. Esta plaquita que os voy a enseñar. Después también tenemos el XSeed Plus. También hay una camiseta de CryptoSharks. Y. Después hay un premio gordo. Más gordo. Más gordo. Todo esto. A medida que vaya avanzando. Este mes. Pues lo iremos viendo. En breve. Me habéis preguntado. Tío. ¿Vas a hacerte alguna puta oferta sobre tus cursos? Sí. En breve. La vais a tener. Para. Halloween. Para Halloween. Va a durar dos o tres días. Nada más. Muy poquito. Pero va a ser la más potente. Es decir. Me explico. A medida que vayan pasando. Porque sabéis que viene. Que si el. El Black Friday. Que si las navidades. Que si los reyes. Entonces no podemos. Estar haciendo tantas ofertas. Todos los futuros días. Porque si no. 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 Es imposible. ¿No? Entonces. La más gorda. Es la que viene ahora. Es decir. La de. La de. La de Halloween. Es la más grande. A medida que vaya. Luego pasando. Que si el Black Friday. Pues. Menos oferta. Que navidades. Menos oferta. Que reyes. Menos oferta. Ya lo siento. Pero es así la cosa. Entonces bueno. Eso es lo que. Lo que tenemos. Yo os lo voy diciendo. Para que. El que quiera. Pues que vaya planteándose. Lo que. Si quiera hacer algo. Dicho esto. Chicos. Muy buen fin de semana. Espero que lo paséis bien. Espero que el vídeo. O sea. De mucha utilidad. Muy atento. A los máximos. Que pueda hacer Bitcoin. Que en un momento dado. El diferencial. Con los futuros del CME. Yo creo que todavía queda. Aquí queda margen. Si os fijáis. Los futuros del CME. Nunca. A no ser que se abéis. En el ciclo alcista. Ya sí. Pero. Fuera de ese ciclo alcista. Es muy raro. La primavera anterior. Es muy raro. Que pasen del 70%. Muy poquitos. Son picos pequeños. Esto es un ciclo alcista. Esto es un punch muy importante. Que pegó después de esta bajada. Pero. Vale. No. 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 No hay. No pasan. De 70%. Entonces. Aquí. Es otro punto importante. Que podemos ver. Si rompemos el 70. Y tenemos un punch importante. Cuidado. Porque entonces. Bitcoin. Ya estará demostrando. Lo que todos queremos que demuestre. Fuerza. Y que se vaya. Si no. Espera. Ver ese retroceso. Hasta donde llega. Sigo pensando. Ahora mismo. De momento. No es que haya mejorado. Mi percepción. Pero un poquito sí. La zona de 25. De momento. Está siendo muy sólida. Pero. La zona de 20. 21. Que a mí me va. Es la que me gusta. Es la que por técnico. Por mediciones. Es la que a mí me da 21.5. 21.4. Me da ir. Y además. Recuerdo que aquí tenemos un gap. ¿Se cerrará? ¿No se cerrará? No lo sé. ¿Tiene por qué cerrarse? No. Pero. No se olvide de ello. Así que. Chicos, chicas. Lo que digo siempre. Invertir como una chaca o tela. Guardar liquidez. Para las oportunidades que puedan venir. Un poquito. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. Gracias por ver el video